Más bien, lo que pasa es que necesito despejarme. Llevo ya, creo que dos semanas apenas sin salir. Habré salido para comprar y poco más. Y la verdad es que me estoy empezando a sentirme un poquillo cansado. Eso es todo, sencillamente. ¿Cómo se llama, Secala? Pero sabes que yo no creo en esas cosas, ¿no? Porque... A ver, sí, la demonología y todo ese rollo y este tipo de cosas que tanto le gusta a la gente cristiana y que se lo trae a la gente céntica, eso yo ya no entiendo, además sé por dónde va el rollo. Pero esto es un cine psicológico, un tinte de terror psicológico, no me gusta meterme a ese tipo de cosas. Sí, a ver, sé lo que vas a decir. Que el miedo primario es un miedo a lo desconocido, no sé qué, no sé cuánto. Y yo solo te voy a decir una cosa. El mayor miedo del hombre es lo que no somos capaces de saber qué va a hacer la otra persona. Pues sí, 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 sí. Sí, tendrás ya adelanto, sí, sí. Así. Sí, escúchame, al final de mes tendrás ya adelanto. Y yo espero que le guste. Si no, pues otra vez volveremos a lo mismo y a lo mismo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrada del canal. Contaré una noticia que es absolutamente desconcertante. Mi nombre es Enrique Jefferson. Demorólogo y prepsicólogo. Estas son las noticias de hoy. Putos Screamers. Bien. En mi estudio de la demonología he podido encontrar una página web bastante curiosa, llena de nuevas información sobre un caso que está causando temor y terror sobre la sociedad. Vale. Vale. Esta página web se llama rom666.com. Vale. Aquí he podido encontrar un artículo que es muy similar al juego del calamar. Vale. 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 Está causando un maltrato psicológico en los jóvenes de 14 años. Ya que se autoleccionan, se cortan las penas. El morbo no es un alimento, no es una motivación, es una droga y un peligro que pone en juego tu vida. Mira, yo no sé cuándo volveré aquí porque debo de irme a investigar algo que ha llegado a mi archivo. Es algo extremadamente muy peligroso. Hasta la próxima. Si dio al chiere. Este sitio me suena de algo. ese sitio me suena no pues pero si hay estado hace un rato esto es un fan loco que me está siguiendo y ahora lo que quiere es joderme con algún tipo de chantaje en la noche de Halloween es evidente vamos es y y y y y y y y y ¡Gracias! Ya no sé si es un fan, no es un fan, pero a la poli me parece que voy a llamar. ¡Gracias! 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 Policía, dígame. Hay alguien entrando a mi casa. ¿Perdone? ¿Le está gustando la experiencia que le ofrecemos? No, me quiero bajar. Me temo que eso no es posible. Me quiero bajar. No hay vuelta atrás. ¿Cuál es tú? Vuelta a tu prof. No hay vuelta atrás. Vuelve al mother. Adatcher a su podrido buscarla Bubblegithchide High School of the World, Vuelto atrás, vuelto atrás, vuelto atrás, vuelto.